Luis Nava, exsecretario del expresidente Alan García Pérez, fue trasladado por agentes del Instituto Nacional Penitenciario al Hospital Edgardo Rebagliati por problemas cardíacos. Y ha tenido unas descargas eléctricas, motivo por el cual fue trasladado al tópico del penal. Lamentablemente, el tópico del penal no cuenta en lo mínimo ni con cardiólogo ni con equipos necesarios para controlar una situación así. También mencionó que la salud de su patrocinado no tiene que condicionar en nada la medida del arresto domiciliario dispuesto por la jueza. Lo lógico, hasta lo humano, por un tema de salud, ya no debería regresar el señor Nava al penal, sino de aquí ser trasladado a su domicilio, que es lo que estamos esperando. El abogado de Luis Nava se mostró fastidiado por la decisión del INPE de evaluar una sanción para el exsecretario de Alan García por haber usado un celular dentro de las instalaciones del INPE. Hasta donde yo sé, el señor Nava no tiene restricciones de uso de teléfono. Lo único que estaba haciendo el INPE por mandato del doctor José Domingo Pérez o por opinión del doctor José Domingo Pérez, era solicitarle seguridad, lo cual se ha venido cumpliendo. Por último, ¿qué importa si llamó o no por teléfono? Gracias a Dios llamó y me alertó y gracias a Dios yo pude alertar a la prensa y gracias a Dios por la presión de la prensa, el INPE reacciona y hoy lo tenemos en el hospital. Como se recuerda, Luis Nava reveló que el exmandatario Alan García Pérez recibió sumas de 60 mil dólares en loncheras entregadas por el empresario Jorge Barata. El fiscal José Domingo Pérez ha iniciado la corroboración de lo manifestado por el exsecretario presidencial.